Por fin han regresado los videos de noticias Amigos, después de casi más de un mes vuelven los videos de noticias semanales Como ya se los había explicado por Facebook Y si no lo saben es porque seguramente no me siguen en Facebook Síganme Esta sección estuvo en stand-by ya que la serie de Camino a Infinity War nos demandaba mucho tiempo Pero ya que esta por fin ha terminado tendremos de vuelta de manera regular los videos semanales de noticias Así como una que otra sorpresa que se viene para el canal No se despeguen Y síganme en todas mis redes En Twitter e Instagram me pueden encontrar como SaloDRS No confundir con Salorts No Y en Facebook y Youtube como Geek Court Déjenme sus hermosos likes, follows y suscripciones Y sin más por el momento vamos a darle Ok empecemos a lo grande Directo a lo choncho Avengers Infinity War en tan solo su primer fin de semana Ya ha recaudado más de 640 millones de dólares Esta es una gran hazaña para Marvel Studios Pues este récord será sencillamente difícil de romper Anteriormente el récord no tenía rápidos y furiosos 8 Pero ahora esta ha sido superada por casi 100 millones de dólares ¿Cómo te quedó el ojo Toretto? Y si las cosas continúan así Infinity War se perfilaría para convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos Continuando con noticias rápidas de Marvel Kevin Feige El productor ejecutivo de Marvel Studios Ha dicho en una reciente entrevista Que tienen planes para películas hasta el año 2025 Diciendo que la tercera entrega de Los Vengadores Solo es el cierre de los primeros 10 años Pero que aún están lejos de terminar ¡Gracias Dios! ¡Gracias! Tenemos nuevo y muy bonito póster de Ant-Man and the Wasp Donde podemos ver más sobre los personajes principales Así como de la villana Ghost Interpretada por Hannah John Kamen No es mucho lo que se revela Pero se logra apreciar más de los trajes que usarán Así como la inclusión de Loris Fishburne Como Bill Foster, a.k.a. Goliath Y Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne Esposa de Hank y Madre de Hope La sécula de Ant-Man se estrena en julio de este año Por cierto, mientras estaba grabando Salió el nuevo trailer de Ant-Man and the Wasp Y está... bien No eleva mucho mi hype Pero al igual que el póster Deja ver más cómo se verán los personajes en su papel Y pues, ¿qué les digo? Después de ver Infinity War Ya casi nada me impresiona Salió el segundo avance de la película individual de Venom En este trailer tenemos un vistazo mucho más claro De cómo es que se verá el simbionte portado por Tom Hardy En la gran pantalla Podemos ver que este, en efecto, se centrará en la etapa de antihéroe del personaje Pues como recordaremos, este film está basado en la miniserie de Lethal Protector Un arco argumental en el cual Eddie Brock hace un pacto con Spider-Man De mantenerse alejados el uno del otro Siempre y cuando Venom no comenta ningún crimen No les voy a mentir, el simbionte se ve muy bien Los efectos, aunque con ciertos detalles, se ven cool Y la verdad Venom es uno de mis personajes favoritos de Marvel Pero ¿Cómo haces una película de Venom sin Spider-Man? O sea, si se ha rumorado que Peter Parker aparecerá Y yo creo fervientemente que así será Pero este odio que Eddie tiene hacia Peter Y el resentimiento del simbionte hacia el mismo Hombre Araña Creo yo es parte fundamental de la formación del personaje Posteriormente si este vato se hace un antihéroe y deja de ser malo Pero creo yo que estos son elementos importantes para recordar Son elementos importantes que están dejando de lado Y que seguramente se verán reflejados en la trama De cualquier forma seguiremos al tanto de Venom y sus novedades Ya que la película llega en Octubre Y nuevamente mientras seguía grabando Salió un nuevo trailer de la película animada de los Teen Titans Y que les puedo decir, me encantó No soy un gran seguidor de la serie animada Pero sin duda este avance me dio mucha risa Y deja ver que no solo Deadpool puede meterse con la competencia Una muy buena jugada de DC Y la verdad ya tengo muchas ganas de verla La película animada de los Jóvenes Titanes Llegará a finales de Julio Y cambiando los aires, hablemos un poco de anime Pues Funimation libera un avance de lo que será La tercera temporada de Attack on Titan La cual llegará el próximo 22 de Julio de este año Y tendrá una duración de 24 episodios Además de esto se ha revelado al personaje de Kenny Quien será el villano de esta temporada Y al parecer comparte cierta conexión con Levi Ackerman Aunque es corto este avance Es interesante ver como se va desenvolviendo la historia Pues ya se ha mencionado que esta temporada De Satara uno de sus arcos más violentos y oscuros hasta la fecha Pasando de ser épicas batallas de humanos contra titanes A humanos contra humanos Attack on Titan relata un futuro post apocalíptico En el cual los humanos se han visto en la necesidad de refugiarse detrás de grandes murallas Mismas que los mantienen alejados de unos gigantes como humanos llamados titanes Por lo que depende de los humanos restantes combatirlos para así regresar la paz a la tierra Si lo que buscan es convencer a ver anime O simplemente quieren engancharse con uno Se los recomiendo bastante Esta de 10 Y si no quieren saber nada de anime nuevo Siempre está el clásico El nunca falla El siempre fiel Por supuesto que estoy hablando de Dragon Ball Por cierto solo quiero agradecer a Chetos y Toy por sacar estos tazos raros cool de Dragon Ball Z Neta me devolvieron a mi infancia Ahora seguramente me la pasaré tragando Chetos para conseguirlos todos Ahí va mi dieta Bien jugado Chetos Bien jugado Han salido nuevos detalles de la trama de la película de Dragon Ball Super La cual al parecer estará centrada en los orígenes de los saiyajin La relación entre Freezer y estos Y potencialmente la historia del primer super saiyajin dios Yamoshi Esto aún no está 100% confirmado Pero ya se ha dicho que en esta película abrazan los temporales entre pasado y presente Además de que gracias al primer avance Podemos ver que en efecto el potencial villano a vencer será de la raza de los saiyajin Habrá que esperar para tener más noticias Pero de momento ahí lo tienen La película de Dragon Ball se estrena en diciembre Y ahora pasando al lado del streaming Tenemos noticias de series de Netflix A través de la cuenta oficial de Twitter de Stranger Things Salió un video confirmando que la tercera temporada de esta Comenzó a rodarse el pasado 20 de abril En el corto video solo podemos ver los nombres de los actores que regresan Así como nuevas adiciones al cast Fuera de esto no se revela mucho Aún no hay fecha tentativa de estreno ni nada por el estilo Y aunque muchos creen que esta podría llegar para finales de este año Anteriormente David Harbour había mencionado que lo más probable es que la tercera temporada No llegara sino hasta 2019 ¿A ustedes qué les parece esta noticia? ¿Creen poder aguantar otro año para ver una nueva temporada de Stranger Things? Continuando con las series de Netflix Se ha anunciado la fecha de estreno del último capítulo de Sense8 Siendo establecido para el próximo 8 de junio de este año Antes de su previa cancelación por problemas de presupuesto El revuelo y descontento por parte de los fans Logró que esta fuera renovada para un último capítulo En el cual las hermanas Wachowski Creadoras de la serie Han dicho que se resolverán muchas de las dudas alrededor de la trama Y dejará satisfecho a los fans El último capítulo de Sense8 tendrá una duración aproximada de 2 horas Y como dije antes llega a este 8 de junio Bob Esponja estará de regreso a la sala de cine Con una tercera entrega titulada The SpongeBob Movie It's a Wonderful Sponge Tras los rumores que apuntaban a una nueva entrega De la entrañable esponja amarilla Por fin se confirma la llegada de su tercera parte a la gran pantalla La última vez que lo vimos en la sala de cine fue en el 2015 Con un héroe afuera del agua El carismático personaje regresará esta vez en julio de 2020 Y para que les digo que no estoy muy emocionado por ello Amo a Bob Esponja Menos sus últimas temporadas porque la neta son medio malas Como sea el caso aún nos queda Bob Esponja pantalones cuadrados para rato Pero bueno amigos hasta aquí el video de hoy Si te gustó no olvides dejarme un like y suscribirte activando la campanita Para no perderte más contenido No se olviden de compartirlo con sus amigos Y nos estamos viendo en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!